Corte informativo Notimex Al celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que si bien el mexicano es un pueblo mestizo, gran parte de su identidad está sustentada en su raíz indígena, que da origen a artesanías, gastronomía y obras de gran riqueza cultural, que lo proyectan al mundo y contribuyen a su progreso y grandeza. Los pasajeros de Aeroméxico, parados desde hace varios días en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, Barajas, comenzaron a regresar a México luego de que la aerolínea abrió espacios en los vuelos que salen de la terminal española. Por primera vez en la historia del país, la SEP pedirá su opinión a todos los maestros y a todas las escuelas sobre el nuevo modelo educativo y la propuesta curricular, considerados los segundos pasos para la implementación de la reforma educativa, aseguró su titular Aurelio Nuño. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que las lenguas indígenas más habladas en el país son el náhuatl, con 23.4% y el maya, con 11.6%. Las clavadistas mexicanas Paola Espinosa y Alejandra Orozco terminaron sextas en la final olímpica de clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros, una competencia que se celebró en una piscina de agua verde por descuido de los organizadores. El elenco de la nueva versión de Ben-Hugh reconoció la importancia de la cinta protagonizada por Charlton Heston en 1959, pero pidió a la gente que conozca esta historia que es muy distinta y está más apegada a los libros de Luis Wallace. El director de la Compañía Nacional de Danza, Mario Galizzi, expresó que el ballet romántico Giselle es técnica interpretativa y emocionalmente difícil para cualquier bailarín del mundo. Sin embargo, aseveró que la agrupación que comanda está preparada para presentarlo en el Palacio de Bellas Artes.